Con mi voz y mi voz Brazo a brazo echamos un grito Este grito es de amor y cultura Es el grito que amarga la vida Para ti, para ti, para ti Año tras año grabamos esta historia Que la oigan y la pasen a sus hijos Pa' que sigan las canciones conocidas Pa' que sepan a la gente les cantamos Nos da orgullo que canten con nosotros Dedicamos todas nuestras canciones A nuestra gente que con nosotros canta Todas las lágrimas, sonrisas y gestos A la música pertenece Y nuestra música pertenece A todo aquel que con nosotros canta Música, horror y cultura Con mi voz y mi voz y mi voz Les brindamos amor, salo y dinero Y que toda la vida la pasen Con recuerdos de nuestras canciones Pa' que sepan a la gente Y que sepan a la gente que con nosotros Nos da orgullo que canten con nosotros Dedicamos todas nuestras canciones A nuestra gente que con nosotros canta Todas las lágrimas, sonrisas y gestos A la música pertenece Y nuestra música pertenece A todo aquel que con nosotros canta Música, horror y música pertenece Música, horror y música pertenece